Walking around Sucede que me canso de ser hombre Sucede que entro en las astrerías y en los cines marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos Solo quiero un descanso de pieras o de lana Solo quiero no ver establecimientos ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores Sucede que me canso de mis pies y mis uñas y mi pelo y mi sombra Sucede que me canso de ser hombre Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado O dar muerte a una monja con un golpe de oreja Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas Vacilante, extendido, tiritando de sueño hacia abajo en las tripas mojadas de la tierra Absorbiendo y pensando, comiendo cada día No quiero para mí tantas desgracias No quiero continuar de raíz y de tumba De subterráneo solo, de bodega con muertos aterido muriéndome de pena Por eso el día lunes arde como el petróleo Cuando me ve llegar con mi cara de cárcel Y aúlla en su transcurso como una rueda herida Y da pasos de sangre caliente hacia la noche Y me empuja a ciertos rincones A ciertas casas húmedas A hospitales donde los huesos salen por la ventana A ciertas zapaterías con olor a vinagre A calles espantosas como rietas Hay pájaros de color azufre Y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio Hay dentaduras olvidadas en una cafetera Hay espejos que deberían haber llorado de vergüenza y espanto Hay paraguas en todas partes Y venenos y ombligos Yo paseo con alma, con ojos, con zapato Con furia, con olvido Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia Y patio donde hay ropas colgadas de un alambre Calzoncillos, toallas y camisas que lloran Lentas lágrimas sucias Calzoncillos, toallas y camisas que lloran 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 Calzoncillos y camisas que lloran